¡Oh, mira! ¡Qué rico! ¡Vamos a quedar tapados! ¡Vamos a quedar tapados en nieve! ¡Prepárense! ¡Vámonos para arriba! Hoy día es feriado. Hoy día es feriado, ¿no? Sí, sí, eso dice. Es feriado. Disfrutemos el feriado, ¿no? Ya. Estamos en la nieve, el acceso a farellones, da lo mismo el taco, da lo mismo todo, porque de verdad que el paisaje está pero maravilloso. Es nieve increíble. Yo, mira, te quiero mostrar el acceso. Esto es solamente el acceso a farellones. Estamos recién en la curva 40. Sí, falta. Muy bien, buenos días. ¿De dónde viene usted? De Brasil. ¿De Brasil? ¿De Brasil vino manejando? No, no. Están volando, llegan acá, y yo que tengo el auto de mi novia. Su primera vez la nieve, ¿no? Sí. Los dos aquí están como la peli. Que lo disfruten entonces, ¿eh? Cuídense. Ánimo con el taco. Oye, es importante, sí, para usted que quiera subir. La verdad es que el taco comienza acá, en la curva 40, en el acceso a farellones. Y todavía no le piden cadena a quienes quieran subir. Mira, por favor, el acceso. Está totalmente repleto. Disfrutando el día feriado. ¿Y ven? ¿Cómo están, chiquillos? ¿Cómo llegan? ¿Para llegar a Ballenado? ¿Qué tal? Brasil, Brasil. Estamos vivos, estamos vivos. Disfrutando primera vez la nieve, ¿no? Primera vez la nieve. Oye, pero hay un montón de gente. ¿Cómo están? Me vienen bien aperados. ¿Cómo le va? Bien. Leonardo. ¿Leonardo? El conductor de la banda. El conductor de la banda. ¿Cómo está el camino para arriba? Hasta acá, impecable. Impecable. La selfie, la selfie. Y ahora, ¿para dónde se va? Al Parque de Paralleles. ¿Le va a tocar entonces el taco? Ah, te aseguro. Pero es lo mismo, la sonrisa la tiene. Estamos acostumbrados. Ah, están pasando con la bomba. Hay que disfrutar el feriado de todas maneras. Chiquillos, ¿cómo está el ánimo? Primera vez la nieve. Sí. ¿Estás hablando en español? No. ¿De dónde se va? ¿De dónde? ¿De Santa Catarina? De Santa Catarina. ¿Cuánto? Oye, no entiendo. Leticia. Ah, disculpe que... Ah, lógico. Todavía no me manejo en el portugués. ¿Y usted su nombre? Victoria. Victoria. ¿Y eso? Victoria. ¿Y eso? ¿Y eso? Eso es. ¿De dónde usted? Santa Catarina, Brasil. De Brasil, perfecto. Oye, mucho frío, ¿no? Mucho frío. ¿Sí? Mucho frío, ¿no? Sí. Pero bien, bien equipado de todas maneras. ¿De dónde vienen ustedes? Porque veo un montón de van acá parados. Ay, no entiendo. ¿No entiendo? ¿Quién hablaba en español acá? ¿Quién hablaba en español? ¿Cómo hablaba en español? Pregunta. Dos preguntas. Sí. Yo hablo muy, muy rápido. Yo hablo muy rápido. Muy rápido. Muy rápido. ¿Se puso nervioso Rodrigo Pérez? Ahora, espera. La rubia, la rubia. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, no me pongo. ¿Cómo va a paritar de mal? Mera el pulso. ¿Se llama usted Yuri? ¿Disculpa? Yuri se llama. Sí, me llamo Yuri. Cuénteme, ¿cuánto? Disculpe, usted, yo sé que gastó su trabajo, pero ¿cuánto les costó la van? ¿Cuánto les cuesta la van para arriba? ¿Cuánto les cuesta la van para arriba? No sé, ahí hay que hablar con los chiquillos. ¿Cuánto les cuesta la van a ver un vejecito así? Muy bien. ¿Cómo no van a saber? Una 60 lucas. ¿60 lucas? 60, ya. 60 lucas. ¿Por persona? Por persona. ¿Y qué incluye? Incluye... Con cocavío, ¿no? El desayuno. La Casa Cerando. Sí, o sea, un desayuno maravilloso aquí. ¿A dónde iría? Aquí en la Casa Cerando. ¿Qué es la Casa Cerando? La Casa Cerando era la primera casa de paririones, que ahora es parte de la estructura. de la Agencia Cerando Chile. Y ahí recibimos nuestro pasajero. ¿Ah, el portón que está acá? Sí, ahí mismo. Y ahí recibimos... A ver, muéstrame, muéstrame. Por aquí, por aquí, por aquí. Es que a mí me habían... Mira, yo no sé si ustedes lo han escuchado, pero me habían hablado como de un secretario. Ah, acá en el portón. Y la música. Aquí tenemos la Casa Cerando. De Tutupeg, de Tutupeg. De donde recibimos nuestro pasajero. Y aquí es donde desayunan. ¿Ya? ¿Estamos en desayuno? Sí, desayunan acá y después seguimos al parque de Farellones. ¿Y si se puede entrar? ¿Podemos entrar a verlo visto, no? ¿Puesto? A ver el cocadijo. ¿Qué nombre con él? Diego, Diego. Diego. Oiga, ¿podemos entrar o no? ¿Puedes preguntar? Sí, ¿puedo preguntar? Vamos, Diego. ¿Aló? Adelante, gente. ¿Qué? Ah, lo estaban viendo. Hasta acá. Eh, hasta acá. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Podría estar ahí. ¿Qué gusto? ¿Podemos entrar a verla visto? Adelante, por favor. Gracias. Permiso, acompáñame. Me acompaño. Lo que pasa es que acá uno ve un portón no más. A ver, espérate. Pero es que mira, aquí este es el secreto. Pasa nomás, no se preocupe. No la vamos a cobrar, no se preocupe. Yo vi el portón nomás y entraban y salían nomás. Pero mira. Mira, acércate de ver acá. Acércate de ver acá. Mira, mira esa vista. ¡Wow! Te vasaste. Parece descuento. Mira, mira esa casa. ¿Casa protegida, cariño? Claro que sí. Igual si quieres preguntar aquí al dueño de la casa. Acompáñanos, acompáñanos. ¿Pero qué, Rodrigo? Acompáñame tú, ¿cómo? ¿Qué hay allá dentro de un restaurante, privado, un hotel o tal? Quiero saber qué es lo que es esto, porque aquí no hay letrero, no hay nada. ¿Con qué? Te puedo dar un consejo. Ese señor aquí te puede pasar toda la información de la casa porque es el dueño. ¿Usted es el dueño? Es como la casa de Hades. ¿Talys? Talys, sí. Oye, ¿qué pinta me sacó? Gracias. Cuéntame, ¿qué es lo que es esto? Porque yo vi el portón nomás. ¿Qué es lo que es esto? Ya, mira, aquí hay una casa. Esta fue el primero refugio de farallones. ¿El primero? Primero. Construido en 1929. ¿1929? Sí, casi 100. ¿Y podemos entrar? ¿Cómo se está? Yo seguro. ¿Vamos? ¿Qué podemos bajar? ¿Con emoción, sin emoción? ¿Con emoción? Ah, ya, con emoción. Espera, de verdad. Es que le pregunto si podemos entrar. Me dice, ¿con emoción o sin emoción? Nacho, repe, ¿con emoción o sin emoción? Con emoción, con emoción. Con emoción. Con emoción. Ya. Hijo de la punta, danza. Ah, no, me está. No, de verdad. Ya, ya, dale, yo me la juego. Ya, con emoción. Yo me la juego. Ya, pero, pero, compañeros, decimos. Tírate, tírate. ¿Hay uno nomás o no? ¿Hay más? Ya, traemos más. Ya. Una, vale. Ay, ay. Donny acá yo solo, po. Ya, acompáñame. Dale, Rodrigo. Dale, dale. Ya, a ver. No sé qué es lo que pensarán. Oye, pobre prevencionista Riego conmigo, lo vas a salvar. No, nada. Ahí arriba. Vamos a intentar. Saludos a Darío. Ahí. Patita adentro. Ya, pero alguien me tiene que acompañar para entrevistar abajo. No, le queremos saber tus sensaciones de dolor cuando le caigas. Sí, cuéntame. Ahora, dos, tres. Ya, sensación. Tírate. ¡Votado tres! ¡Votado tres! ¡Ay, qué buena! En nieve nueva. Perfecto, perfecto. Perfecto. ¿Puedo seguir hasta abajo, no? Pero, ¿por qué no aplauden si su vaca va a decir su metro y su metro y su metro no aplauden? Oye, vamos a seguir hasta abajo. ¡Ujú! ¡Intenten, intenten! ¡Ujú! Ahí la velocidad es controlada porque la nieve está recién caída. Pero si te tirás y tienes esa misma cuestión en la pista de aquí, yo te llegué a la Alameda con... Me gustan eso. Ahí me gusta. ¡Fa! 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 El otro día me caí. Está como tú dices, José, está recién caída. Está buena, va a ser mono de nieve. Y ahí hay una cantidad de nieve, ¿de verdad? Ya porque tenemos el refugio antiguo. Ah, por ahí va a bajar el Darwin, mira. Ah, el Darwin como un caballero. Mira, mira nuestro camarógrafo. Esto se llama... ¿Ves a reclamar? Esto se llama... Mira. Casa Cerando, me decían. Claro. Son de protección. Jorge, yo creo que la puede compartir ahí en Instagram. Qué lindo el lugar. Qué lindo. Te pasaste. No, acércate de Darwin, de verdad, mira esta vista. Mira su vida. Hermoso. Es como de cuento. Mira, todo bueno en la entrada. Buenísimo. Todo bueno en la entrada. Dale, ya, acompáñenme. Ya, vamos, vamos. ¿Casa Cerando, señor? Casa Cerando, sí. Ya, y tienen Instagram, ¿no? Sí, arroba Casa Cerando. Casa Cerando. Arroba Casa Cerando. Mira, chimenea. Con S. Casa Cerando. Ah, con Z. Oh, me cansé. Así te veo, ¿eh? Qué lindo acá. Cuidado aquí despacito. Oye, mira la cantidad de nieve que se aguda. Es que todo bueno, todo bueno. ¿Y llegan dos metros hoy día? Sí, pero en la parte alta, ojo. Pero mira, si está el micrófono. Más alta llegan dos metros. ¿Qué pasó? Mira, los pinos están llenos de nieve. Sí, es que antes cuando iban bajando yo vi un árbol y había como la forma de un perrito, en un árbol. Por eso que quedé mirando. Oye, qué bonito este lugar. Yo no lo conocía. Hermoso. Te pasaste. Acabamos una fiesta. Vamos a mostrárselo de a poco. Ya. Mira, este que te voy a mostrar, este que te voy a mostrar es la peor vista. Esta es la peor vista. Imagínate cómo se ve en Valdemar. Mira, por favor. A ver. La vista que tenemos en el país. No. Víjate para la casa. Esto merece aplauso. Sí. Miren, qué bonito. ¿No podemos hacer un cóctel ahí, un saludo o alguna cosa? Oye, sí. Nos debemos algo así. Nos debemos. Es que eso es lo que me está diciendo. Aquí hacen como un after ski. Súper merecido. Merecido. Quiere relajar, tomar una cerveza, tomar un drink y ver la cordillera, escuchando una música. Como suavecito. ¿Cómo? Como suavecito. Y con esa. Merecido, una electrónica así como más para la jaula. Y una bosa. ¿Un bosa? Un bosa a veces, a veces podemos decir. A ver, como un bosa como cuál. Ah, a ver, como Caetano. Como un bosa, que produce más linda, que allí en Chiqui Pasa. Oye, espérame. Como la cabeza usa. Ya, no te preocupes. Oye, Rodrigo. Es que queremos revisar el Instagram de Casa Cerando. ¿Podemos revisarlo? Dice que tiene el DJ de dos a cinco. Mira, ahí dice. Dice, launch exclusivo para clientes. DJ de segunda a sexta. Ay, lo debo en brasileño. ¿Cómo para cliente? Tú te tengo que ir a alojar ahí. En portugués te lo ponen todo el rato. En portugués, para recibir a los brasileños. Reserve o tour para conocer. Qué os falo. Mira, dice DJ de segunda a sexta. Es decir, de lunes a viernes. No, de segunda a sexta. Sí, de lunes a viernes. De lunes a sábado. Alguien se va a hablar portugués, por favor. De lunes a sábado de 14 a 17 horas. O sea, hay brillo en la tarde. Ya, segunda el lunes hasta el sábado está bien. Por eso. Y de dos a cinco. Y estuvo bien. Pero espérate, uno se puede quedar alojar ahí. Se puede alojar ahí. Eso mismo quería saber yo. No, veamos. Veamos la foto. Me gustó esto, ¿eh? Pero solo sea un brasileño. A ver, le preguntamos a Thales. Tú tú ves. Espérate, que yo estoy disfrutando esto. ¿Le voy a preguntar? Le vamos a preguntar a Thales. Haciendo salud. Le vamos a preguntar si es que se puede alojar. No me responde todavía. No, pero qué lata más. Mirá, mirá. Oye. Oye, esto, vámonos al tiro para arriba. Oye, ¿qué estamos haciendo acá? Mañana con la temporal vamos para arriba. ¿Quién está acá? Mira, secretito. Bueno, bueno, bueno. Ya, secretito. Oye, ¿les puedo mostrar la otra vista? La otra, que es bien mala. ¿Qué? ¿Les puedo mostrar la otra vista, no? No, ya, no, no hay más sufrir. A mí no están poniendo a Che. No están poniendo a Che. ¿Él baila a Che? Vamos a preparar la coreografía de la Che. Ya. Mira. Baila, baila. Baila todo. Mira la terraza. Aquí tiene la onda del flow brasilero. ¿En la onda del flow? ¿Nunca he sabido bien cómo se baila Tapiña? Tapia no sé. ¿Ah? Tapia. Tapia no sé. No, no, no. Tapia no sé. No, no, no. Eso no se ve. No se lo sabe. Yo tengo 29 años, entonces este era época que yo tenía 4 años de edad. ¿4 años? Ay, nos mató a todos. Nos mató a todos. Ya. Vamos por la vista. Nos mató. De una. Ven por la vista. Ustedes están bajo esa capa que yo veo acá a la distancia. Esa bruma mientras nosotros estamos acá en Parellones. Hasta ahí ya están ustedes. Se ve la ciudad completa, hasta los edificios, las montañas que decoran el Valle de Santiago. En este mirador precioso. ¿Quién es? Se ve acá el costanero, se ve el cerro San Cristóbal. Sí, ahí estamos. Se ve el Nacho. El Nacho y el refe. La Michelle. Doctor Huarte. Hágame hola, Doctor Huarte. Lo estoy viendo acá. Ahí, entre la contaminación. Ahí le estaban levantando la mano. ¿Lo ven o no? Sí. Lo hay contaminada. Y detrás del cerro. Oye, espérate. Oye. Nos vemos tapadito por el cerro. Oye, Rodrigo. Te muestro. Acompáñenme de tal vez. Espérate que te quiero mostrar el lado no tan amable. Ya empezamos con los problemas. Acércate. ¿Qué pasó? No me digáis. ¿Qué pasó? Porque todo placer tiene su sacrificio. A ver, ¿cuál es? Mira, muéstrame el taco. Muéstrame el taco de lo que van subiendo. Por favor. Y vamos, también. Ojo, el sábado se demoraron. Ya, pero no importa. Pero es feriado. Da lo mismo. Nadie llega tarde. Vamos, que se mueve. Ahí estamos con esta vista. Rodrigo, Rodrigo. Vuelve, cambia la música. Chiquillo, chiquillo. Ánimo, chiquillo. Buen estado. Vamos, que falta poco. Ánimo, chiquillo. Pero la gente quiere subir, ¿cuánto es? ¿Cuánto rato pueden demorarse ahora en la mañana? ¿Y por qué ponemos música brasileña? Porque estamos con este amigo que es de Brasil. Están todos los brasileños de Brasil. Oye, espérate. Rodrigo, yo tengo una pregunta. Y este secreto es de verdad que nadie lo sabe. ¿Qué? Ya, dígame. No, no. Ya, 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 dígame. Ordené uno. No, no. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto? No, es que este lugar... Esto había salido. ¿La delante? No. Esto de verdad que es un secreto. Aquí llegan los helicópteros. Ah, claro. Aquí llegan las personas en el helicóptero. Exclusivo, por favor, ahí. Exclusivo de Canal 13. Este es un secreto guardado de los brasileños en Parillones. Exacto. Exactamente. Porque aquí, más que todo, yo tengo una agencia de turismo y que yo paso a los pasajeros aquí para tener una experiencia turística. Entonces, como restaurante, ponemos un DJ y aquí, si quiere, con esta vista, con ¿qué hago? Y ahí aterrizar. No, pero esta es la mejor parte de esta. Y aquí, ¿qué hago? Ahí, tú. Vézale, DJ. ¿Y qué hago? ¿Cuál es la gente sentada? Imagínense, imagínense. con Ramonesky joder perdiendo el tiempo si nosotros con el Nacho con el doctor Ugarte con la Michelle y acá los chiquillos que se quieran sumar subimos por ejemplo nosotros somos desordenados podemos como lo hacemos para echar llegamos nos sentamos a una mesa así por favor eso está difícil podemos ir y se aceptan carne de la tercera edad también eso está difícil canje ya mira vamos a hacer lo siguiente una mesiña vamos a hacer lo siguiente porque yo no puedo revelar yo no puedo revelar un secreto así así como así no sé como que partiendo partiendo el móvil cuántos minutos llamo a móvil cinco minutos no te puedo revelar el secreto así entonces vamos a hacer lo siguiente ustedes tienen en el instagram ¿verdad? sí yo algo les revelé la ubicación y yo les voy a decir no me respondas ¿hay algún santo y seña para entrar acá? ¿una clave? ¿algo? ¿cómo entra cualquier persona acá? no me respondo esto no es tan fácil no es que usted llegue golpeando el portón no se puede santo y seña no se puede de verdad que es un secreto entonces te voy a dejar con la intriga y te voy a decir cómo tú puedes entrar acá le vamos a decir cómo se puede entrar acá digámosle ¿le vamos a decir? ¿puedo pensar? lo vamos a pensar lo vamos a pensar primero que eso primero que eso lo que pasa es que el Mauro me hizo una pregunta por interno y me parece que es importante para la gente que viene subiendo día feriado ya sé la pregunta de Mauro están desunicados pero por favor esta debe ser curva 30 ya pero el taco parte bien arriba no no porque está bien el problema cuando el taco parte en la avenida la esconde Mauro quiere estar ahí arriba ahora quede desunicado 35, 34 35, 34 ya 34 mira curva 34 tú ves más o menos el taco pero si tú bajas un poquito la verdad es que no hay taco nosotros nos encontramos con el taco ya acá arriba llegando a medida que va avanzando la hora usted sabe es todo de su vida desde las 8 de la mañana hasta si no me equivoco las 2 de la tarde es todo de su vida así es no le están pidiendo cadena y usted se va a demorar como una horita más o menos pero si parte más tarde se va a demorar más porque el taco llega para abajo nosotros nos demoramos un poquito menos de una hora porque nos veníamos bien tempranito pregunta ¿podemos recorrer algo más de la casa? vamos a ir para no sé vamos 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 ¿vamos a revelar el secreto? vamos a contar lo que pasa acá ¿tiene para alojar? aquí no pero aquí el próximo mes la posada de Farallones que está aquí justo al lado se lo va a rindar a nosotros entonces vamos a tener hospedaje y entretene está bueno está bueno el dato ya ¿por dónde me meto? ¿por acá? oye veamos el el Instagram de Casa Cerando yo quiero echarle una miradita para saber para el ambiente esa es la palabra ¿cómo es el ambiente? a ver si voy a comer llega la gente en helicóptero cállate cállate el helicóptero check otra vista más otra vista más mira mira la chiquilla oye y hay que ser así de mira qué lindo el atardecer el atardecer naranjo estaba como mira la mira la revól por favor yo ahí carrería como si no existiera mañana te creo te creo es que lo mismo vencer mira les dije los solteros están puro perdiendo tiempo y ya yo voy a hacer el desubicado y no hay algún lugar para ser asado ahí eso 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 bien que yo esa no la perdono tiene que haber parrilla mira mira el churrasco en la casa cerrada estamos listos estamos al otro lado estamos listos y hay más imágenes de fiesta o no ahí mira pero hay que ser bonito pero esa mujer no tiene frío oiga penjita está pecera a dar un constipado pero yo no tengo esos looks como para ir para allá no tengo otro más simple la Michelle mira por favor la Michelle es la única que califica por lo que yo no 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 me alcanza para eso de abrigo si por te ponen las tenías el otro día esa puta la Michelle es la única que califica va a estar para eso que dice el santo seña mira mira podéis para allá a bailar ella es DJ mira una DJ que linda me gusta que te pondría Michelle como un abrigo blanco tu payaso claro algo y algo que llame la atención por si me pierdo en la nieve para que me encuentren al fin porque de blanco no me van a encontrar claro que yo tendría que comprar una tenía como para ir porque ir para allá con jeans es como no sé por paseo sindicato cero posibilidad ir con jeans no 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 ahora se ocupa el total black total black total black total black o total white así le dicen y hay que usar esos gorros bien la nu o grande tenis que tener la onda el caco confirma esa onda si el caco te lo fotografía y tenis que hablar así buena buena como tal ponle calcomanía al caco o sea no me sirven los pantalones de cotelé que tengo no te sirven te abrigan un poco pero no te sirven a ver vamos con Rodrigo con que te hayan encontrado porque te hayan quedado todo el fin de semana oye si yo como que anduve oye no no yo estoy como metiéndome entre medio porque tal se fue por el otro lado de verdad que está y la vista increíble pero la casa de verdad que se pasó no sé si ustedes la ven por ahí vamos a acercar por acá porque mira lo que encontré que encontraste es que aquí está todo pasando a ver acércate por acá acércate por acá porque acá yo creo acá acá de verdad que está todo que es eso pero mira mira la energía hoy es a las 9.56 de la mañana ¿cómo están chiquillos? ¡no! 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 mira por favor ese sabor ¡no! ¡no! ¡eh! enséñame, enséñame por favor enséñame ¡ay el paso, el paso, el paso! ¡no! 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 vacilar 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 ya mira casacerando arroba casacerando vamos a ver el Instagram vacilar vacilar a ver a ver a ver muéstremelo ¿qué? ah tienen 23.900 y me imagino que si tienen todo escrito ahí eh portugués porque la mayoría de los señores son brasileiros brasileiros a ver puro brasileiro eso sí ahora los chilenos tenemos que llamar tenemos que empezar a seguir ¿ya? oye esperamos 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 una cuestión vamos sigamos a casacerando sigamos a casacerando sigamos sigamos pero tienen que hacer dos cosas clave primero cuidado 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 primero poner fotos de algún chileno bailando alguna chilena bailando sí porque es la niña sí Rodrigo sácate una foto para que la suban al Instagram de casacerando para que también el producto racional se vea representado la chiquilla segundo oye que nosotros oye ya concéntrate concéntrate enchúpate en el proyecto enchúpate en el programa estamos al aire mira está bailando con la niña ahí ya ya ahora sí lo perdimos primero eh queremos ya dígame estamos estamos invitando a que nos siga que sigan a casacerando a nuestro amigo de tu día arroba casacerando y para eso necesitamos que te saques una foto o un video bailando para que el producto nacional esté representado en el feed claro ¿cierto? segundo queremos saber eh cómo accedemos valores sí valores muy importante tres ¿cuántos costos? ok ya vamos con la foto primero eh pregúntale si te pueden subir a la página usted ya sáquenme una foto y subimos la foto a ver sobre la foto ya y la vamos a subir a la página al tiro para que la hayamos subiendo saca una foto al tiro ya vamos saca una foto para subir la lista al tiro una historia ¿cómo se llama él? ¿Ileal? ¿Ileal? ya bueno ahí vamos a subir unas fotitos para los que nos están subiendo la chica pregunta si está soltero ahora viene la historia vamos suba la arma que transparente no eso te enamoraste otra vez chica chica otra vez vamos bailando chiquillos ahí mira eso a la cámara a la cámara me gusta ya ahí está ahí está la historia ahí está la historia dos vamos arriba parte de la pregunta de ustedes bien Rodrigo les voy a dar una pista ya les voy a dar una pista ya les damos una pista ¿no? de donde estamos ¿no? ya acompáñenme tú vamos 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 todos chiquillos acompáñenme acompáñenme dejen los jugos mentirosos ahí y acompáñenlos los jugos mentirosos te voy a mostrar los jugos los jugos los jugos mágicos tráiganlos los jugos mágicos los jugos mágicos tráiganlos para acá los jugos mágicos los jugos mágicos suco de laranja mira hay una frase en otra parte del mundo siempre son las 12 no pero en Brasil seguro que sí mira la energía genial mira 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 y todos atrás bailando mira mira haciendo el limbo ahí atrás todos bailando siempre todos bailando ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? mira este portón lo abrimos este portón lo abrimos solamente para darle un aprieto a ustedes porque esto está cerrado ya mira por favor en qué parte del camino estoy ¿cómo están chiquillos? ¿cómo les va? bien bien invítalo a entrar no más Brasil Brasil también son los mismos de hace una hora oye son los mismos de hace una hora están parados al parque de los niños al parque farellano al parque farellano hola muchas gracias hola ahí 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 dale ahí está el portón negro y se casas cerando que no hay ato cerando no 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 yo he pasado por ahí mil veces y no sabía que estaba esto adentro a tomar juguito no sabía que había un paraíso adentro con jugos mágicos jugos mágicos oye ya y Rodrigo espérame y si yo llego a tocar el portón llego y toco el portón ahí si quiero entrar ¿cómo lo hago? hay un citófono un timbre tengo que decir el santo y seña ahí santo y seña jugos mágicos sí espera ya pregunta pregunta si yo llego y toco el portón ¿puedo entrar? no si yo llego y toco el portón ¿puedo entrar? no ahora ahora perfecto usted está en la puerta si yo llego Diego me dijo ¿no? Diego puedo entrar por favor tengo frío quiero un café tengo autorización primero por la radio preguntémosle al tiro Dani ya está al lado ¿qué pregunta? Tamara si yo toco el portón ¿puedo entrar? Tamara ahora no espera que no lo escuché perdona un poco escucho ya pero hay una Tamara si yo llego y toco el portón ¿puedo entrar? no 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 pero hoy día están en Rodrigo o sea yo no sé usted pero yo escuché vendo a coa vendo a coa Rodrigo hoy día están en 23 mil seguidores y si llegamos a los 45 mil seguidores podremos entrar santo y seña a tu día tu día tu día tu día pero en helicóptero si no lo vale pregunta si llegamos a los si no hay pobreza ya pregunta va a dejar la cadena cuerda está escuchando ¿no? ya Tales tú escuchaste lo que dijo Nacho si llegamos a los 45 mil me dijiste Nacho si no me equivoco vamos a revelar ¿cómo podemos entrar? vamos vamos a revelar ¿cuánto tienen 23 mil? 45 mil esta es la meta más alta que nos hemos puesto si porque es casi duplicar es alto es alto está dispuesto otra meta no estáis mentiroso no sé pillámosle a los amigos que sigan a casa cerrando porque si no nos vamos a quedar en la puerta con el nacho nos van a probar los jugos mágicos abrimos la maleta y nos quedamos ahí parrillando tenemos que quedar nuestros propios jugos mágicos pero si llegamos a 45 mil nos van a dar el santo y seña para todos y usted lo puede ocupar llega y así veamos si la gente se motiva a seguir a casa cerrando vamos a hacer un refresh son 23 mil 900 los seguidores que tiene casa cerrando con esa vista maravillosa esos desayunos increíbles y que después hay DJ entre las 14 y las 17 horas para nosotros preparamos la subida con Michelle Adams ahora el tiempo en helicóptero a casa cerrando exactamente ¡eh, eh, 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 eh! ¡eh, eh, 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 eh! Michelle, yo te acompaño y te doy jugos mágicos oye, sí, nosotros tenemos que acompañar a la Michelle porque la única que califica para echar según la foto le ponemos un escote y la chica también califica sí ya, a ver peto y pata vamos a hacer un refresh señor director F5 cuando usted quiera ¡dámela! ¡dámela! ¿cuánto? oye, súper bien 33.000 casi 10.000 señores más ¡dámela! 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 atención solteras y solteros van a llegar el santo y seña sí, pues con esa foto sí, pues atención, claro eso es soltero y soltero ¿cómo es por dentro? Rodrigo, mientras mientras le damos tiempo a nuestros queridos amigos de seguir a casa cerrando sigamos a casa cerrando muéstranos un poco más por el interior ¿tú querés ir ahora? ¿ah? ¿tú querés ir ahora? sí, pues muéstranos las instalaciones ¿dónde dormir la siesta? yo puedo sacar un juguito, ¿no? vámonos para allá vámonos para allá yo voy a sacar un juguito permiso, chiquillos juguito para equipo juguito juguito mágico ya, vamos ¿por dónde entramos? Jorge, ayúdenme ¿por dónde? una hidratación ya, pillé a Jorge ¿por dónde? para acá, para acá esta es la parte de nuestro restaurante la parte exacta Jorge, le quitó la pancha aquí tenemos cortina aquí nosotros ah, buenísimo sí aquí tenemos que estar cubierta para la nieve para que si está frío aquí hacemos tatuajes aquí tenemos servicio de fotografía aquí hacemos todo pregunta ¿y cómo podemos entrar a la casa? ¿podemos entrar? podemos entrar a la casa sí ¿dónde? tenemos que dar la vuelta ya, vamos vamos, si eso me estás pidiendo dale vuelta chiquillos si quieren nos acompañan vamos, vamos por acá son lugares protegidos son casas protegidas hermoso hermoso yo quiero ir mira, ahí está vamos entrando encontramos un paraíso antes de que era conocido puse la casa corona la casa ah, mira yo había visto solo el portón y esto era el primer refugio me dice solo el portón lo había visto fue el primer refugio de farillones primer refugio de farillones de la familia Edward mira mira por favor esta casa tiene una casa en el primer piso de piedra además tú ves que está justamente en los marcos las montanas con piedra segundo piso mira por favor de madera esto parece como estar en otro país perdóname esto parece como estar en los Alpes en Chile nada más Chile es muy bonito muy lindo Chile es muy bonito en Chile secreto usted no lo había visto se lo estamos mostrando para compartir en nuestro día de feriado mira terraza de madera increíble te muestro la piscina ya 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 ahí va la amiga ¿cómo se llama tu amiga? ahí nos tiramos un piquero ahí y aquí va la Tamara Tamara la Tamara hola hola Tamara hola Tamara y esto es como una terracita este es el VIP ¿tienen un tatuador? sí de la casa ¿tienen un tatuador? de la casa ¿me hago un tatuaje? ¿me hago un tatuaje? ¿no? sí po no ¿tienen un tatuador? no ¿tienen un tatuador? ahora es peligroso con tanto venga por favor de tener un tatuador cerca o sea si estáis solteros tu jugo mágico conoce a alguien a la noche y te podéis tatuar después no sabéis cómo borrarte el nombre claro se va a poner tu día Rodrigo se va a poner tu día tu día tu día siempre tuyo tu día tu día exacto mira por favor mira por favor esta vista esta terraza esta otra terraza por favor acércate tú Darby ah incluso puedes mirar la fiesta de abajo qué bonito exacto oye bellísimo bellísimo esta caseta que está allá esta sí fue la primera de farin ahí se ponieron las dinamitas como para poder abrir este espacio para poder construir la casa y un terreno plano ah mira tú la ves ahí Darby esa construcción de piedra que está debajo de la nieve la ves o no lo que me dice Darby es que es protegido pura virca claro antiquísimo y te doy otro dato más sobre eso en esa meseta que tú ves que te está mostrando Darby con Treras con esa habilidad increíble porque ustedes no sé si saben pero es un artesano de la imagen es un artista es como el tatuador pero de la imagen y te voy a mostrar la película de las flores completa en esa meseta se estacionan es que se lo merece se lo merece se lo merece oye ese refugio debe tener como 100 años ahí se estacionan los helicópteros sí aterrizar después de la reja ahí como de esta casita que no sé el nombre en español ahí se está todo lo que se está solamente de helicópteros se da hasta 3 helicópteros hasta 3 helicópteros ya el José tenía una buena pregunta ponte por acá tales este refugio debe tener como unos 100 años sí 95 años ¿cuánto? 95 oye seco José seco José porque yo ni siquiera te he mostrado esta construcción mira me refería al otro pero ya gracias esta construcción de madera que parece de cuento mira que bonito bueno pero este o el otro tiene 95 no aquí el primero porque son dos casas de quinta esta casa inicialmente pero es súper antiguo es súper antiguo es que te quería mostrar esto es como la cabaña de los oyogi mira estos troncos que son troncos curvos exactamente son troncos curvos con estas puntas afiladas en ángulos por lo demás de verdad que es como la típica construcción que uno se imagina de montaña del campo de cuento sí 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 exactamente como un refugio de montaña nosotros tratamos de dejar la esencia para que cuando la gente aquí venga tenga la experiencia de turista y saber cómo es un refugio de montaña qué olí a ver me puedo acercar para acá pregunta le voy a hacer una pregunta abierta disculpe porque estoy improvisado ¿quieren que entre o no? sí oye oye déjame aprovechar la oportunidad aquí que estamos en la red nacional quiero pedir a mi exnovia Isabela por favor que vuelva regresa para mí vuelve 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 que existí la vida se me va está roto es chilena vuelve que me falta el aire si tú no estás si tú no estás cantan una canción bueno acabo de llegar te estabas tocando es chilena estoy muy cansado bueno no me imagino es chilena o no un buen hombre es chilena ella o no ya chileno pues ya soy chileno no no ella es chilena no alemana es alemana alemana ¿en qué idioma hablan? ¿quieren el pasaporte? está buscando el pasaporte ¿quieren el pasaporte de la comunidad? ¿quieren el pasaporte de la comunidad? ¿quieren el pasaporte de la comunidad? ¿en español? ¿en español? ¿en español? ¿en español? ¿sí? ¿quieren el pasaporte? ¿a qué esto me interesó? ¿a qué esto me interesó? ¿cuál era su nombre? Rafa 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 gracias por la ley que aquí Rafa de verdad está pasando por un momento triste ¿hace cuánto tiempo? ¿hace cuánto tiempo? estoy triste pero yo sé que no estoy muy triste porque yo la quiero le vamos a preguntar esas dos cosas uno lo último romántico el último romántico le vamos a preguntar ¿dónde la conociste? ¿la conociste acá? la conocí en San Pedro de Atacama ¡toma! Tinder cuéntale la verdad hay distintas hay distintas hipótesis respecto de ese primer encuentro Tinder segunda pregunta que decía el José ¿hace cuánto tiempo rompiste? hace un mes ah, no, ya estoy feliz ya, me da mucho tiempo no, queda, no, espera espera, espera espera, espera pregunta pregunta ¿dónde está ella? abajo ese chale ah, pero está acá ah, Santiago ¿cómo se llama? ¿quién le hace ella? a lo mejor te está viendo ¿quién le hace? yo puse para grabar ya ¿quién vive acá? ¿quién vive acá? sí, vive acá ¿cómo se llama? Isabella vamos a poner Fuji me imagino que debe tener música romántica ya, pone una música romántica pero ya ahora en serio porque a lo mejor va a creer que esto es chuleteo explícale que es chuleteo hombre, por Dios son personas muy bien, Río son personas destinadas con ese mal muy bravo mire esa cámara te está mirando y mire no, seriamente lo que te salga del corazón esto es una tremenda ¿por qué no se quedó abajo? subió está trabajando yo sé que nos va a ir a conocer un cabro como yo así que regrese pa' mí no no me ha encontrado un cabro como yo pero mal román pero potencia algo en ella algo de ella algo de algo de algo de ya espérate es que me entusiasmé ya me entusiasmé ¿por qué lo defraud de él? espérate un poco espérate un poco yo tengo algo que decir yo también tengo algo que decir o sea él no puede decir vuelve conmigo porque nunca va a encontrar un cabro como yo primero que autorreferente se cree la última chupa del mate y no tiene autocrítica yo creo que si él quiere convencerla a Isabela él tiene que decirle a Isabela lo que ella provoca en él claro no va al revés ¿o no? y porque lo batido también y porque porque la valora porque quiere claro toda la razón de sacarla a ella Isabela tú eres la mejor mujer del mundo pero no mira lo que te estáis perdiendo vos caberita que le diga en alemán es alemán a ella ¿no? en alemán exacto si no que llame a Carte para que le traduque ahora tengo oportunidad ya ya y tengo yo tengo una idea yo tengo una idea yo no sé si aquí vamos a meter las patas pero tengo una idea ¿terminaron en buena o en mala? es buena es buena eso es buena y si no es buena y si nosotros la contactamos ¿no? intentamos 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 ya 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 es riesgoso eso no, pero probemos por interno primero si, pues si nos contesta porque es que nos manda si contesta llamamos a Martín si, pues pasiones pasiones un reencuentro del amor en este escenario maravilloso buena pregunta buena pregunta ¿por qué terminaron? buena pregunta porque el brasilero Mar Portado primero ¿quién terminó? ella ¿por qué terminaron? pues aquí quizás no fui un huevo muy bueno pero estoy dispuesto te lo dije ay Dios mío se portó mal espérate la otra pregunta importante ¿cuánto tiempo duró esa relación? buena pregunta claro porque si duró dos semanas o duró un año Rodri tenemos que interrogar más ¿cuánto duró, no? unos ocho meses ¿ocho? sí ocho meses pero era digamos una relación bastante consolidada y como que a poco con el corazón habló con el corazón oye pero espérate Rodrigo mira ella está ahí te está mirando ahora Rodrigo ah dígame José pero cuando él dice no me porté muy bien a qué se refiere no era atento era a lo mejor desconsiderado transparente era pillín pillín hay varias formas de decir las cosas ¿no? ¿elero picado a la dama? hay picado a la dama ok ok cuando cuando tú dices no me porté muy bien no te portaste bien porque era hipopatito los detalles o porque era medio pillín no poco atento porque estaba muy porque te gustaba mucho la danza más o cine no también estaba muy enfocado en fiesta y acabó que no le di la atención que corresponde o sea él quiere algo serio ahora pero ahora quiere volver a estar con ella como ahora quiere volver tenemos el número pero él quiere algo serio ahora porque no va a hacer perder el tiempo Isabela conozco acá ¿cierto? perder el tiempo no para que vuelvan después y el compadre no la fiesta no y el chuchuca y la cuestión no el chuchuca nunca termina bien pero usted ¿la tiene? ya oye parece que ya la tenemos parece que ya la tenemos pero quiere algo serio pregúntale para que ver como romántico ¿tú quieres algo serio? sí ¿tú quieres algo serio de verdad? o es como yo me tiene que pagar el pasaporte tiene que pagar el pasaporte no, 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 pero en serio yo me quedé ahí solo estos días ahí fue mal ¿no? ¿habéis pasado mal? sí ¿de verdad lo he hecho? no pienso la peso demasiado ¿te dije que quieres pasaporte? no, que de verdad está hablando en serio está hablando con el corazón no, broma usted usted que lo conocen ¿está hablando? sigue hablando en serio en serio sí habla muy serio él quiere ella mucho ah, ¿viste? ¿viste? Tamara acércate por acá a ver Rodrigo Pérez dame un segundo por favor es que qué bueno Tamara, ¿qué piensa usted? qué bueno ¿el lucero, no? mmm ¡ah! ya la Tamara no estaba no, no, ya no, lo está matando Rodrigo, Rodrigo que súper qué buen qué gran momento acaba de pasar porque era muy importante tener la visión de una cercana y una mujer por supuesto ahí tenemos también aquí dos visiones importantes en este panel de pasiones sí, pues que es el doctor Ugarte y Michela entonces doctor ¿usted tiene alguna pregunta que hacerle al paciente cuyo corazón está complicado? sí yo le haría una pregunta ¿qué es lo que más valora en ella? ¡oh! me gustó me gustó yo he visto que estoy llorando por menos oye ¿escuchaste, Rodrigo? ¿tú escuchaste bien la pregunta, no? póngase por acá es que nos quisimos cambiar un poco de posición para que para igual disfrute un poco la portada ¿qué es lo que más tú valoras de ella? ¿qué es lo que más tú valoras de ella? la sinceridad ¿de ella? sí, eso es muy importante ella fue muy sincera sí, siempre ¿qué es lo que más echa de menos? la compañía la compañía que uno más echa no sé Rodrigo ¿Rafa está escuchando? ¿está hablando en serio el hombre? ¿está escuchando Rafa? Nacho sí, yo no sé si usted está escuchando ah, que se lo saca no, póngase pero trampásale tú no puede ser dos cosas al mismo tiempo no puede ser dos cosas al mismo tiempo no importa Rafa me pasa mucho menos me pasa Rafa ya, ahora sí Nacho sí, Rafa, la pregunta te escucho te escucho te habla Nacho la pregunta es la siguiente yo pasé pues no, ya, te caché en portugués pero Rafa ¿cómo fue el momento cuando terminaron? ella se nojó relátanos ese momento cuando ella te mandó a la punta del cerro claro se hablaron ¿qué hablaron? ah, un momento mira ¿qué pasa? que yo estaba muy enfocado en fiesta porque como soy DJ tenía muchos eventos ahora y entonces no di la atención que corresponde ¿cachai? ¿y ella qué te dijo? ¿por Whatsapp o en persona? primero en persona después por Whatsapp y me mandó a la chucha aclaro que Suxa es una cantante brasilera sí, sí, sí sí, no, no la chucha se vestió como ella la chucha es súper amiga de la michela acuérdense sin cambiarle la letra a la canción sin cambiarle la letra a la canción ¡oh, oh, oh! no, no, no no, no no, no Rafa te van a retar Rafa Rafa, pero tú tú sientes que ella te quiere te quería es decir ella terminó contigo por una actitud tuya o porque de verdad te dijo que no sentía yo estoy entrando ya a convencer ¿cómo la vas a convencer? no, no, no nosotros nos vimos hace como tres días ¿qué pasó ahí? los amigos no sabían los amigos no sabían ¿y cómo fue ese reencuentro hace tres días? ¿dónde fue? pero le pre... en su casa en la verdad yo le invité a cenar pero no quiso pero ahí fue a su casa y todo yo pregunté a mi compadre le pregunté su opinión me dijo puta mano si tú la extrañas anda a hablarle mejor hablar de que se quedar con un sentimiento malo de que no es nada para cambiar lógico que no lo intenté ya pero con ese último cuento perdón Michelle yo tengo una pregunta tengo una duda ¿y por qué ahora Isabela tendría que creer en las palabras de Rafa? durísima Michelle no, es que aquí las cosas del amor son mis palabras a mi corazón que está hablando a tu corazón no hablo con la boca hablo con la voz del corazón del corazón mira Rafa tienes una capacidad de hablar y de envolver pero quiero la respuesta concreta ya pero espérate yo acá hay una cuestión a mi me gusta la respuesta concreta y el vino vino eso yo creo yo creo que tú tienes que si ella está mirando ahora yo me imagino que debe estar mirando ya Isabela yo creo que es justo y necesario Nacho no sé cómo miras tú Michelle hay que comprometerse de manera concreta cuál es el compromiso de Rafa qué le ofrecís ella el pasaporte y qué le ofrecís tú cuál es el compromiso que tú vas a asumir con Isabela porque yo me imagino que a esta altura tú ya sabes lo que ella espera de ti para una relación seria nosotros tenemos un plan nosotros tenemos un plan al fin de temporada de nieve nosotros vamos a Alemania a Europa viajar al mundo tenemos ese plan ¿cachai? y tenía 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 en el medio plan te dejaron por yo está bueno el plan imagínate termina la temporada acá y te ve la de nieve de Alemania te va a instar después no a viajar por el mundo tengo información clasificada porque ella estoy demasiado tiempo en Chile cinco años ya y que no ha vuelto a Alemania no yo ella está haciendo como intercambio y termina ahora fin de año ya se va por eso yo como mi propia de amor iba a dejar mis amigos y iba mira Rafa nos metimos en otro forro nos metimos en otro forro ya vamos Rodrigo tranquila tranquila tenemos un problema José tengo algo que decirle a Rafa mira dime ella no ha contestado se cayó ella no ha contestado dudamos mucho que conteste yo creo que vas a tener que demostrar y hacer mérito Rafa para contesta corta el teléfono para encarar digamos esto porque hicimos de verdad hicimos mucho esfuerzo para poder hablar con ella a ver si efectivamente existía la posibilidad de darte una oportunidad pero por ahora las cosas no van bien vas a ver que te vas a tener que hacer algún esfuerzo yo creo que por lo pronto debería estar en Santiago no en la nieve va a tener que bajar es que está trabajando ahora la chica nuestra productora va a subir hoy día la tarde vamos a ver con desarrollar tu programa porque se van a quedar acá más tiempo entonces vamos a tener tiempo para llamar así que tranquilo lo está intentando que eso también es valorable se acabó yo creo que se merece un aplauso al menos por intentarlo fracasamos con las pasiones oye Rafa ánimo y un abrazo grande que te vaya muy bien con eso ojalá que logre cumplir las expectativas de Isabela nosotros para pasiones estamos pero pedidos con corazones serviles pero él obediente le hizo caso ella lo mandó a la punta del cerro y se fue para Farellones bueno pero lindo momento en Farellones sigue mostrándonos el lugar Rodrigo porque tenemos que recorrer íbamos a entrar ya chao Martín claro pregunta me dijeron que me dijeron que podíamos entrar vamos a entrar pasemos este momento Margo con un momento de felicidad con música con música también vamos vamos chiquillos me acompaña vamos arriba el espíritu del ánimo vamos chiquillos apoyemos a mi compadre permiso Tamara se puede entrar perfecto uy que lindo esto que lindo esto a ver a ver mira mira por favor mira parte a ver por donde partimos partamos para acá esta parte que tiene onda esta parte que tiene onda mira mira por favor acércate acá tal mira tiene aquí todo le das tiro música torlamesa una vista maravillosa tiene la misma vista de la terraza tú te das cuenta mira permiso ahí hay que pasar la tormenta mira esa vista que tiene del valle está pero precioso Michelle ¿por qué te vais para arriba? mira por favor este sofá que está maravilloso acompáñame por acá mira este sofá muy maravilloso y lo que me llamó la atención además es lo que tengo a la espalda mira esa chimenea por favor que está brutal mira está brutal de verdad hasta Jorge Jaiden lo está aprovechando ahí está bellísimo sí está hermoso oye pero mira Jaiden y tiene toda esta onda de refugio por ejemplo estos de esquís más antiguos que se nota que son súper distintos los de los actuales claro te escucho José no le pasa que estoy sorprendido porque nunca había visto sonreír a Jaiden no sabía si tenía dientes José dice que nunca te había visto sonreír no 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 tiene dientes está feliz para los que no lo conocen Jaiden Jaiden está siempre en el switch sí ahora lo dejaron salir mira por favor esta tarde hay jugos mágicos para Jaiden mira que bonito oye que lindo el lugar lindo decorado también ya necesitamos santo y seña casa cerrando han seguido a casa cerrando han seguido a casa cerrando hay cama ahí no 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 aquí no se puede no 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 ahí no se puede hay cama no aquí no se puede venga venga vamos para acá vamos para acá vamos para acá ¿cómo iremos con el Instagram? no lo sé pero o sea es que la meta que nos pusimos de 45 mil es muy compleja hay que darle nomás yo creo que casa cerrando sí porque partimos 23 mil y nos pusimos en meta 45 mil bueno está bien ya vamos 33 mil está aquí a pilar la mesa hay mucha gente que hagamos refresh hacemos refresh pero primero tenemos que comprometer a casa cerrando de que no tiene que ya pues como que la Michelle haga un un pronóstico ahí ahí estamos 37 mil 37 mil 37 mil 37 mil vamos 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 ya Rodrigo si llegamos a 45 mil ¿con qué se van a Rajars? se van a poner así es dijo Chef Caravate y nos va a poner ahora conservadores ya ¿con qué se van a Rajars? Rodrigo ya 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 es que esto está esto está sí que estaba justamente hablando aquí con mi compadre no es tan simple no es tan simple pero podemos hacer un regalito probablemente para los que te siguen en la cuenta los que quieran llegar acá ¿verdad? y lo logren hacer ¿qué regalito lo podríamos hacer? lo podríamos recibir con un averitivo rico no sé algo así claro claro se podría elegir un día de la semana como los sábados o domingos y ahí nosotros podríamos abrir para el público ya perfecto sábado o domingo podríamos ya voy está bien entonces si entiendo bien sábado o domingo si llegamos a la meta se podría abrir al público al público general o esto de verdad esto no se hace porque no lo hacen pero eso es muy bueno sería una excepción sería una excepción esto no se hace porque esta es una cuestión privada claro aquí es claro una operación privada eso para que tiene la agencia pero si llegamos a los 45 mil se va a abrir al público un día bueno está buena está buena ¿qué le pasa? ¿qué dejar la cosa? es como la embarrada ya ya ¿te parece o no? ya para que nos entusiasmemos muestranos más de las bondades del lugar y organizamos la fiesta organizamos sí yo puedo llegar a una amiga de bajo perfil que tengo la llama para allá ¿dónde vamos a recorrer? en helicóptero ¿me va a cháis que me? no importa no importa usted nos dice ¿por dónde? no importa no importa dijo el hombre ya oye vamos a conocer la casa de verdad mucho tesoro mucho tesoro no pero no se preocupe si que nosotros llegamos así de espontáneo ya vengan esta es la parte de la casa de verdad esta es la parte que conoce el público sí y esta es la parte privada detrás de esta puerta es la casa de verdad esta es tu casa sí esta es mi casa aquí hay mi habitación acá estoy viendo sí chica ¿y vamos a entrar? sí podemos entrar pero estoy diciendo está un poquí pero hay cosas que pueden ser prohibidas ilegales no, no, no ya está ilegal 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 porque yo pregunto no, no, no pero la cama está ahí vamos a tele 13 en 30 segundos permiso no cama, cama claro cama hecha cama hecha te pasaste esta vista desde tu cama te pasaste qué rica vista qué rica de verdad y tú aquí pero rico así como chica mira esto sí, no, aquí aquí la verdad que solamente vengo para dormir yo paso la mayor parte de mi tiempo fuera de la operación pero aquí siempre claro aquí es súper lindo despertar en la mañana ver la puesta del sol aquí pregunta yo sé que además tiene un restaurante tiene un restaurante además tú vamos ¿qué es lo que puede comer la gente acá? mira, por ahora que nosotros recién partimos tenemos hamburguesas y pizzas muy rico vamos vamos estamos en la hora vamos vamos y pero por dentro por la casa una pizza la pizza permiso vas con por acá una doble peperoni que rica otra habitación pero vamos que ya a esta hora ya ya como que no estamos en fasting a esta hora estamos en fasting y se puede salir por acá claro ahí está haciendo ayuno ah, perfecto ah, mira aquí tiene como plazo que está tan bebi qué rico esto estos son los secretos de la casa serán mira esto no, no se preocupe no se preocupe y esta es como la parte sólida de la casa miren esto y ahí están haciendo la cocina está haciendo la pizza y aquí están las piezas ¿y qué están haciendo ahí? pititas hay esos los ques que estamos preparando para el desayuno ah, perfecto ¿y el restaurante por dónde? ¿por dónde? por acá por acá vamos acompáñeme estoy sorry yo quiero saber qué es lo que están preparando para el desayuno yo soy la cocinera ¿usted es la cocinera? ah, no ha cocinado yo creo que no hay comida no, no está bailando no hay comida hoy día porque no ha cocinado estaba bailando contigo ya, pasemos rapidito pasemos rapidito ya estaba bailando conmigo pasemos rapidito pasa rapidito nomás por aquí Darwin la nieve da pasa rapidito rapidito, rapidito nomás vamos a ir al lado del restaurante ¿cuál es su nombre? Yandhi Ara Yandhi ¿y qué es lo que va a cocinar? Yandhi puede ver que voy a cocinar ¿pero qué es lo que come la gente aquí generalmente? muy rico lugar generalmente la comida brasileña pero una fechua una fechua yo hago una gas gasuela chilena sí, yo soy triágona gasuela chilena ¿hace cuánto tiempo que están ahí? en Chile porque esto es un negocio puro brasileño parece, ¿no? bueno, solo se hace esa comida chilena ¿hace cuánto tiempo que están acá? ¿hace qué tiempo acá? mira, desde septiembre septiembre dio a rendir la casa y marzo yo la compré y desde marzo ¿qué estamos haciendo? ¿desde este marzo? sí ¿te dais cuenta que este secreto? poco tiempo ya la dulcecita que le tocó la temporada más negrada claro vamos para afuera vamos para afuera porque de verdad yo quiero aprovechar de esta vista no podemos estar con un fondo negro cuando tenemos esta vista por favor permiso yo voy por otro juguito ¿cómo está el secretito que yo les tenía acá en Fares? está bueno está buenísimo está bueno está bueno está bueno está bueno está bueno ya y esto es parte del desayuno que ustedes tienen a quienes se vienen hasta Capo claro sí aquí tenemos nueve emprendimientos en la misma casa aquí hay como centro de emprendimientos tenemos desayuno restaurante la barra tenemos paseo de helicóptero fotografía transfer renta tienda de souvenirs y renta de ropa de nieve y de equipo de esquí todo el equipo completo hay tres tours oye terminamos terminemos terminemos el móvil en el helicóptero ¿no? sí ¿verdad? sí terminamos el móvil ¿tara? oye Rodrigo tres veces por semana ¿qué se hace? nosotros tenemos tres tours uno para poder subir que uno llegue aquí tempranito toma desayuno y va a esquiar todo el día y si quiere puede bajar a las 5 después que se termine todo y evita todo el taco está bueno perfecto está bueno eso mira José nos tiene una pregunta no sé si tú estás escuchando está bueno eso porque el programa hoy día se termina a las 1 de la tarde y yo tengo que bajar y no puedo bajar hasta las 3 entonces si me bajo en el helicóptero me conviene perfecto ¿estás escuchando a José? ¿estás escuchando a José? sí José hola oye es que es curioso o sea para entender un poquito de tu historia tú habías venido antes vienes siempre y decidiste emprender y comprar acá y establecerte cuéntame un poquito ¿y de dónde? ¿de qué parte de Brasil eres? Cami acompáñanos todos ya le voy a explicar un poquito de mi historia súper resumen yo llegué aquí en 2018 yo trabajaba como piloto de barco trabajaba manejando barcos contenedores me vine aquí a hacer un curso yo no tenía el dinero para el curso y empecé a trabajar como vendedor de calle yo vendía paseos ¿de qué? de calle de paseos turísticos en la calle en la calle como Palacio de la Moneda plaza de armas vendía los paseos ahí empecé a ganar muy bien empecé a traer mis amigos armé la empresa saqué mi route y empecé como a traer influenciadores y hoy somos la agencia de turismo para brasileños más grande de Chile ¡oh! ¡felicitaciones! movemos como 600 pasajeros por día todos los días 600 pasajeros no, te pasaste la hizo, la hizo y eso es tener ganas tener ganas y empuje muy bien empuje, mira bien con el ñeque lo vamos a apoyar con todo sí, pues siempre se puede tenemos actualización de los seguidores a esta hora a ver vamos 10 con 39 íbamos en 37.700 partimos 23.000 pero es que increíble la historia o sea un tipo que con muchas ganas persiguiendo sus sueños sus objetivos emprendiendo vendiendo en la calle y ahora tiene un refugio lleno de gente y ahora tiene un refugio y un lugar precioso donde seguir empujando su emprendimiento ¿qué te parece? en la nieve donde a los brasileños les encanta venir en la época de invierno en la nieve ¿no es cierto? a Chile entonces vamos primera temporada le toca con más nieve que no sé qué así es tenemos refresh a la cuenta de tres a ver 37.700 partimos en 23.000 arroba casa cerando dámela dámela 40.700 40.000 40.000 cerando 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 un texto fangy un sartanello un pojo este canal me imagino yo que yo quería preguntarle por Tamara porque Tamara se denota que ahí pone como orden y pone los pies en la tierra Tamara están preguntando por ti Tamara si hay mucha gente preguntando mira sé que vamos a hacer algo también porque hay mucha gente preguntando también por Tales me preguntan cómo se escribe me llegan mensajes por interno tiene hasta Instagram usted casi influencer si soy influenciador influencer ya ¿cómo es el Instagram? arroba Tales Barreto y cuando tú preguntas Tales es T-A-L-E-S Barreto eso es claro antes yo era cero comunicativo yo empecé a hacer por el trabajo yo era tímido siempre fui tímido vamos a seguir empecé a hacer menos por el trabajo ya bueno de tímido le queda poco Michelle tú tenías una pregunta aquí con Tamara si le quería Tamara nos está escuchando pero le vamos a pasar un audífono lo voy a seguir no me retenen la casa que están viendo lo voy a seguir solo porque estamos trabajando hola Tamara ¿cómo estás? Tabla Camichel quería saber cómo se conocieron y cómo empezaron a trabajar juntos porque se nota que tú eres ahí me da la sensación a lo mejor solamente es una sensación a distancia pero que eres muy así certera como que pones los pies en la tierra y como que mantienes el orden en todo este negocio en este proyecto sí bueno la verdad es lo que estamos intentando hacer lograr nos conocimos para el año nuevo acá hubo una fiesta Viva lo nuevo tú viniste de invitar yo la verdad es que vine a trabajar en la producción del evento y ahí conocí al grupo salió muy bonito el evento después hicimos otro evento un carnaval en febrero también fue un éxito y ahí pues ya quedemos nos trabajemos juntos en la temporada y aquí estamos se adelantó la temporada estamos tratando de arreglar todo para que quede perfecto para las vacaciones de invierno y eso estamos a full pero con todas las ganas y es algo completamente diferente yo nunca había visto algo así en Chile llevo hartos años fuera de Chile y hoy decido quedarme en Chile también por lo mismo porque me parece algo distinto así que vamos con todo poniendo los pies en la tierra felicitaciones de verdad que se pasaron en serio nos traen a todos medio sorprendidos a todos sorprendidos a todos sorprendidos ¿no? muy bonito sí oye casa cerando entonces arroba casa cerando habíamos dicho que se podía abrir un día en la semana y la gente fuera a disfrutar del lugar sábado y domingo si llegamos a los 45.000 a los 45.000 y estamos invitando a todos los amigos a tu día para que lleguemos a los 45.000 partimos en 23.000 han sido super generosos pero estamos de acuerdo si abre nosotros vamos el fin de semana nos achunchen después vamos pero oye el helicóptero usted también doctor usted te prendía no saca de eso pero le pedimos el helicóptero al doctor al doctor en la clínica no y llevamos la covita si quiere llevamos la covita y ya arroba casa cerando y nosotros podíamos ir si hay ahí aquí vamos vamos a ver que me encanta el jugo a ti te gusta el jugo mágico a mí también el doctor en algún lugar siempre son las 12 ese es una buena frase 10 con 43 tenemos en este minuto llegamos a los 40 casi a los 41.000 me da 40.700 de 100 seguidores arroba casa cerando un emprendimiento un brasileño que con mucho esfuerzo ha hecho este emprendimiento y se prepara para su primera temporada esto es mucho mejor que Tinder cabro la noche exclusivo para clientes cerando Chile además tiene DJ de 2 de la tarde a 5 de la tarde tiene tatuador tiene tatuador tiene arriendos vamos arriendos claro de todo señor director dámela a ver vamos 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 44.500 44.500 4.500 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 ya muy bien 4.500 pero espérate Rodrigo ¿qué pasó? actualización actualización se viene la fiesta se viene se viene se viene vamos dámela dámela 45.300 Se abre Casa Cerando Para todos Hay que poner fecha Oye, muchas gracias a todos los seguidores Nuevos que tienen Casa Cerando Sí, gracias a todos Y felicitaciones por Casa Cerando Sí, ahora tengan cuidado mañana la lluvia Porque van a haber dos metros de nieve, Michela Sí, sí, sí Ya, hagamos eso, mira, Rodrigo Un abrazo grande A los chiquillos, guarda con el jugo Vamos a ver cuánto va a caer Espera, espera, espera Necesito cerrar esto ahora Lo que pasa es que se va a sortear Se va a abrir al público general Pero son solo 30 personas que se van a sortear por internet Exactamente, 30 personas, quizás dos fans A cualquier persona se va a sortear Con transporte incluido, son 30 personas Con transporte incluido Oye, quiero entrar, no, es por Instagram Ya va a llegar el DM, transporte incluido Vamos Ahí está Ya, volvemos con ustedes más adelante Tome la última foto y haga un comentario como yo Para que nosotros sepamos, la gente que quiere participar Para que no esté muy rando Entonces, la última foto, escribí yo Y el resto de información, en Casa Cerando Ya, vamos a volver con ustedes Excelente Ay, qué bueno Ay, qué bueno